El sector exportador alcanzó volúmenes récord de ventas en 2021 y este año continúa en expansión. Sin embargo, hace cuatro meses que China, nuestro principal comprador, redujo la demanda de carne vacuna, que es el principal producto exportado por Uruguay. Y en agregado, el panorama regional incluye nuevas trabas a las importaciones por parte del gobierno argentino y también expectativas por el cambio de rumbo económico que puede suponer la victoria de Lula en Brasil. Vamos a hablar de todo esto con Facundo Márquez, que es presidente de la Unión de Exportadores. Bienvenido, ¿cómo te va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias. Presidente de la Unión de Exportadores en un rubro inusual, ¿no? Sos o trabajas en una empresa que exporta caviar, esturiones. Sí, somos productores de caviar, criamos los esturiones ahí en San Gregorio de Polanco. Así que yo digo que, bueno, esta es una demostración de lo que es la Unión de Exportadores que representa a exportadores grandes, chicos, del interior, sectores no tradicionales como el nuestro. ¿Ustedes hace cuándo empezaron con ese rubro? Ya hace 12 años. 12 años. Y hubo una transformación en cómo lo fueron haciendo, ¿no? Y cómo se fueron ampliando. Bueno, en realidad nosotros empezamos hace 12 años ahí en San Gregorio, principalmente buscando el mercado internacional, muy vinculado a lo que es Rusia también, que tiene que ver con la historia del esturión. Así que, bueno, en realidad trajimos expertos de Rusia, después pasamos por un proceso de expertos europeos y hoy estamos exportando así a todo el mundo. Ahí está, ¿qué países aparecen? Ah, bueno, Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, Singapur, Filipinas, México, Brasil. No, estamos por el caviar desde San Gregorio para todo el mundo. O sea, no se quedaron en Rusia. No, no, no. En Rusia básicamente exportamos la carne del esturión. Y ahora con la guerra de Graña cambió el panorama. Bueno, tuvimos ahí varias dificultades y es un poco lo que nos enfrentamos los exportadores continuamente a estos vaivenes que tenemos en el mundo, pero más o menos de a poco se va acomodando ahí el tema. ¿Y con China tienen vínculo? ¿Con China nosotros puntualmente no? La verdad que estamos vendiendo toda la producción en otros destinos y nosotros en particular por ahora no estamos exportando a China. Yo leía en la introducción, estamos como en una especie de momento de quiebre para las exportaciones uruguayas, ya ahora hablando en general en relación a que se venía con un muy buen momento, pero la situación en China, sobre todo en el cambio en el rubro vacuno y algunas otras señales en otros mercados clave, ¿están cambiando el signo de las exportaciones en Uruguay? Bueno, sí, este es el octubre, fue el segundo mes que cayeron las exportaciones después de 20 meses de crecimiento. En realidad no solamente por lo que está pasando en China, aunque hoy justo de mañana estaba leyendo que el gobierno como que habría cambiado las medidas de cero COVID y eso es una muy buena noticia, lo acabo de leer ahora de mañana y eso da como mejores expectativas para adelante. Pero bueno, estamos hoy en día en un mundo bastante diferente a lo que era a principio de año y en el primer semestre sobre todo en el cual los precios de los commodities estaban altos. Estamos con temas en Europa, consecuencias de la guerra, temas en Estados Unidos, cómo manejó la pandemia, tasas de interés, la fortaleza del dólar y que aquí en Uruguay no lo estamos viendo, o sea que estamos en situación de incertidumbre con lo que va a ser Brasil, o sea que nos estamos moviendo en un mundo con bastantes complejidades. Ahí cómo se va afectando, porque leía el otro día Alfonso Capurro, creo que era en el país, el economista, hablaba como de tres shocks que se están dando que no necesariamente tendrían que haber coincidido, pero se habían dado de manera conjunta, que tiene que ver con los cambios en la tasa de interés en Estados Unidos, eso tiene un efecto sobre el dólar y por lo tanto sobre las exportaciones, lo que está pasando en Europa con la guerra, cómo también aumenta el precio de la energía, el problema económico que está teniendo China, que está creciendo muy por debajo de lo que han sido de sus históricos en los últimos años, todas esas cosas se están dando en simultáneo y pegan de distinta manera en el rubro exportador acá en Uruguay, cómo va afectando cada una de estas cosas. Y bueno, yo diría que muy significativamente, aunque yo creo que hay dos de los shocks que tienen que ver con la pandemia, en el caso de China, por el manejo que está haciendo, por lo menos hasta hoy, que estaba haciendo restricciones muy estrictas en lo que se refiere al manejo de la pandemia, en Estados Unidos el haber hecho una especie de gasto excesivo durante la pandemia y eso generó también un exceso de consumo y una inflación que también ahora se está hablando de recesión y bueno, y lo que está pasando en Europa tiene que ver con la guerra. O sea, pero decir, Estados Unidos y China todavía es parte de la resaca de la pandemia. Bueno, diferentes manejos de cómo han manejado la pandemia, diría yo. Ahora este, se va adelante. No, no, digo, en este mundo complejo es en el cual nos estamos moviendo constantemente los exportadores y ahí, bueno, parte clave es el tema de la diversificación. Para nosotros es absolutamente relevante estar diversificado porque sabemos que si pasa algo en algún punto como, por ejemplo, el tema de la carne en China, tiene efectos muy complicados. No, yo te quería consultar si este boom exportador que tuvo el récord en 2021 y dejando de lado estos meses que hay una tendencia a la baja, probablemente se ha superado también por todo el año 2022. ¿En qué sectores se concentraron estas ventas? ¿Fue uniforme el compartimiento de todos los distintos rubros o visiones que tiene el mercado de exportador o hay alguno que haya destacado? Bueno, yo digo, cuando dice boom en el sector exportador, es verdad que nosotros somos más o menos 1.400 empresas que exportan en diferentes niveles. Las que se han visto más beneficiadas, digamos así, son por los que tuvieron aumentos en los precios de los commodities hasta el primer semestre de este año. Después yo diría que hemos tenido de todo. Hay empresas que no han tenido esos beneficios y las están peleando en el día a día. ¿Hay algún rubro puntual el que no le haya ido bien al sector exportador? Bueno, yo digo que en general son como momentos. Por ejemplo, ahora estamos teniendo grandes dificultades con Argentina. Entonces los sectores que estaban más focalizados en la venta en Argentina, que quizás son sectores que tienen más valor agregado, más industrialización, hoy estamos pasando con complejidades con Argentina. Aquellos sectores que tenían focalizadas las ventas en su momento a Rusia, como por ejemplo nosotros con la venta de carne del esturión, nos vimos complicados. La carne con las ventas a China, ahora impactaron casi 50% que hicieron las ventas. Entonces, como que eso se va modificando dependiendo de cómo se va moviendo el mundo. Te iba a preguntar justo sobre Argentina. Tú planteas, bueno, es difícil vender a la Argentina hoy, pero a su vez, ¿cómo influye que Argentina tenga costos en algunos rubros mucho más bajos que los de Uruguay? Energía, salarios. ¿Es decir, y que de alguna manera en muchos rubros competimos en las exportaciones con Argentina? ¿Nos está quitando mercados? Bueno, ahí lo que tiene Uruguay, digamos así, cuando uno compite en el mundo, compite desde varios aspectos. No solamente desde un tema de precios, que es muy importante, pero también se compite desde el punto de vista de la diversificación, desde la seguridad, de poder estar cumpliendo los compromisos continuamente. Entonces, nosotros desde Uruguay tratamos de darle ese tipo de ventajas a nuestros compradores. Ahora, por ejemplo, estamos potenciando mucho lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Por ejemplo, Uruguay tiene que mostrar diversificación y mostrar distintos valores agregados para poder competir con, de repente, países que tienen mejores costos, como son Argentina. Hoy diría que muchos países del mundo. Uruguay, hoy, somos uno de los países más caros del mundo. Si uno ve la tabla de lo que son los tipos de cambios reales, estamos últimos en la lista y ese es uno de los temas que realmente nos está preocupando mucho y nosotros estamos en continuo diálogo con el gobierno para ver cómo mejoramos esta situación. ¿Y que el gobierno ha hecho lo suficiente en este campo de bajarle los costos al Uruguay? Bueno, el gobierno yo diría que tiene muchos, muchos, muchos frentes y a veces nosotros entendemos que se hace lo que se puede y no lo que se quiere. Ha hecho, por ejemplo, el tema del déficit, controlar el déficit es muy importante porque eso implica que uno necesita menos financiamiento, entran menos dólares al mercado y eso afecta menos al tipo de cambio. Pero bueno, ahí también tenemos algunas discrepancias con el tema del manejo de política monetaria que también afecta el dólar y el tema de la competitividad. O bueno, temas de burocracia, el tema de los acuerdos comerciales que para nosotros son fundamentales en esa diversificación de mercado y acceder, yo digo, en igualdad de condiciones por lo menos que nuestros competidores. Recién mencionaste el tipo de cambio que históricamente es un clásico reclamo del sector exportador y retomando la expresión de boom exportador que sé que no te gusta mucho, en este panorama, en este escenario donde les está yendo bien, ¿siguen sosteniendo o están conformes con cómo se encuentra la realidad cambiaria en nuestro país? A ver, nosotros hablamos, el dólar es uno de los aspectos que afectan la competitividad, hay muchos, obviamente el dólar es muy relevante. Y hoy en día, el Banco Central en el último informe de política monetaria, el Banco Central mismo dice que estamos 12% desfasado en lo que es el tipo de cambio real, hay un tema técnico ahí, contra el tipo de cambio real de fundamento. Pero bueno, el Banco Central mismo lo dice, o sea, no somos nosotros. Y eso, bueno, es algo que nosotros venimos continuamente conversando porque nosotros necesitamos mejorar la competitividad para poder salir a competir en el mercado. Hay rubros que están complicados hoy en día. Tenemos además lo que son los costos logísticos, los costos de los fletes. Tenemos información de que hay mercadería, sale más caro el flete que el producto, entonces directamente uno ni siquiera puede exportar. Ahora podemos pasar a eso, pero un punto que me queda pendiente de esto es mejorar la competitividad. En realidad, ustedes estamos hablando de mejorar la rentabilidad, porque a medida que como rubros principales lo que se exportan son commodities, en realidad son tomadores de precios. No es que ustedes fijen un precio y salgan con eso a competir en el mercado. Toman precios internacionales y bueno, en función de eso, en la medida de qué tan altos sean los costos, es la rentabilidad que le va a quedar al sector. Bueno, sí, igual no todos los exportadores exportan commodities. Yo soy un ejemplo, pero obviamente cuando los precios bajan, como están bajando, ya no son los precios que tuvimos a principio de año y los costos se mantienen, los márgenes se achican y si a eso le sumamos un dólar caro, quedamos prácticamente con pocas, digamos, mucho más complicados para salir a pelear en los diferentes mercados. Mencionaste en esa lista de temas los acuerdos comerciales. ¿Cómo has visto en ese sentido que se ha manejado el gobierno, que discursivamente por lo pronto vienen en la misma línea a abrir la mayor cantidad de mercados posibles? Ha sido muy comentado el intento de TLC con China, etc. Después, ¿cuánto se ha logrado concretar en ese sentido? ¿Ustedes qué es lo que vienen viendo? Bueno, a ver, de vuelta acá Uruguay yo creo que hace lo que puede y no lo que quiere. Estamos totalmente de acuerdo en que Uruguay tiene que salir a buscar acuerdos, acuerdos comerciales, aparte a medida que nuestros competidores hacen esos acuerdos y el tiempo va pasando, nosotros quedamos cada vez más rezagados. Entonces Uruguay no se puede dar el lujo de quedarse quieto, así que nosotros estamos totalmente de acuerdo con este gobierno en salir a buscar, si no es con el Mercosur, que veamos qué va a pasar ahora con este nuevo Brasil y con la Unión Europea, pero, por ejemplo, salir a pedir la adhesión formal al Transpacífico, ya, no esperemos más. ¿Y con Brasil concretamente qué expectativas tienen? ¿Con este cambio de gobierno reciente piensan que puede traer algún cambio para el Uruguay? Bueno, siempre uno cuando hay un nuevo gobierno genera, se diría, trata de generar expectativas positivas. Todavía hay mucha incertidumbre, no se sabe en realidad cuáles van a ser los lineamientos. Podemos tener alguna idea en base a los antecedentes. Yo creo que, por ejemplo, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que es un acuerdo que se viene discutiendo hace más de 20 años, pero la Europa de hoy no es la Europa de los últimos años. ¿Eso no está trancado allá, más que acá? Bueno, yo diría que de los dos lados también. Sabemos los intercambios dialécticos que tuvo en su momento Bolsonaro con Macron, que no ayudó o no facilitó ese tema. Si pensamos que Macron saludó afectuosamente a Lula cuando ganó la presidencia, capaz que ahí ves una posibilidad. Son señales, exactamente. Habrá que ver después qué es lo que pasa, pero sí tenemos mejores expectativas en ese caso puntual. También nosotros pedimos que el gobierno próximo de Brasil entienda las necesidades de Uruguay y no nos deje mañatados en otros acuerdos que nosotros queremos seguir avanzando. ¿Cómo podés valorar las eventuales ristideces que puedan surgir a la interna del Mercosur que afecten o que impacten de manera negativa a nuestro país? Ahora el Mercosur, y ahora estábamos hablando del caso de Argentina, que el Mercosur no funciona bien, no estoy inventando nada, lo estamos viendo continuamente. Argentina ahora sacó, hace poquito, pasamos a 4.500 productos o códigos arancelarios con licencias no automáticas. Es decir, que cada vez que Uruguay quiere exportar un producto a Argentina tiene que pasar por un proceso de autorización puntual y después los pagos son a 180 días, a 360 días. Incumpliendo lo que sería la normativa del Mercosur. Exactamente. Entonces, obviamente al Mercosur, esperemos que el nuevo gobierno de Brasil sí se va a enfocar un poco más en el Mercosur, lo haga funcionar como debería o por lo menos mejor de lo que está funcionando actualmente. Pero, ¿el Mercosur cómo funciona hoy? ¿Con esas trabas que pone Argentina, por ejemplo, sirve para algo? Bueno, a ver, nosotros vivimos en un barrio en el cual no nos podemos mudar y siempre, no tengo duda, que se puede funcionar muchísimo mejor de lo que está funcionando. Moisa diría que es como lo estamos viendo. Funcionando, está funcionando con todas sus problemáticas, con todas sus complejidades. De hecho, Brasil en estos últimos meses fue el principal destino de exportación y es el segundo destino en lo que va el año atrás de China. Y Argentina está también ahí en los cinco primeros que reciben nuestras exportaciones. O sea que son un destino absolutamente relevantes, ni que hablar del tema de turismo, que también son exportación de servicios. Así que Brasil y Argentina siguen siendo muy importantes. El turismo va por otro carril, digamos, no necesita el Mercosur. No, no, pero tiene relevancia con el nivel de exportación de servicios. Mencionaste al pasar el tema de los fletes, que en algunos casos el costo es básicamente el mismo o más elevado que el de la mercadería que se exporta. En el tema logístico, ¿cómo lo evaluás tanto el transporte y los costos que supone a nivel local y también a nivel de la exportación, el funcionamiento del puerto? ¿Cómo ven todo ese esquema? Bueno, los costos logísticos son casi el 40% de los costos que un exportador tiene. O sea que son muy relevantes en ese sentido. Sí, está el costo mismo de los fletes, que ha subido enormemente, principalmente a causa de la pandemia, después de la guerra. Pero también el costo del puerto y de los servicios portuarios, para nosotros es clave. La NP sabemos que está haciendo un muy buen trabajo, nos reunimos continuamente con ellos para tratar de mejorar no solamente los costos, sino también los servicios. Pero tenemos un problema de costos en lo que son terminales, que estamos a niveles de cuatro veces más caros que puertos que compiten con nosotros o de similares características. Cuando hablamos de terminales, ¿a qué te referís concretamente? TCP, Montecón. Ahí está. Parte incluso del, bueno, ha sido muy discutido el tema del acuerdo con Catorna. Sí, pero parte de la discusión tenía que ver justamente con bajar las tarifas en el puerto. ¿Eso se ha concretado? ¿Se ha concretado de una manera satisfactoria para ustedes? Bueno, cuando se firmó el acuerdo, y ahí como nosotros decimos, no nos metemos en temas jurídicos o en temas políticos, la situación es la que está, y nosotros lo que queremos es mejorar los servicios y bajar las tarifas. Cuando se firmó, se hizo un acuerdo de reducción progresiva de los costos para ir por lo menos acercándonos a los costos que tienen países competidores, pero todavía estamos lejos. ¿Lo dijiste que cuatriplican los costos? Sí. Por ejemplo, respecto a Buenos Aires o Río Grande. Río Grande en Brasil, San Antonio en Chile, por ejemplo, Buenos Aires no lo ponemos dentro del análisis que hicimos con un experto internacional porque tenemos diferentes tipos de cambio y es bastante complejo compararse con el puerto de Buenos Aires. Pero sí con Río Grande. Pero sí con Río Grande. Cuatro veces más el puerto. Mover un contenedor en Uruguay anda en torno de los 370 dólares y moverlo en Río Grande en torno de los 80, a grandes rasgos. Igual nosotros, lo que también estamos trabajando es en un proyecto de ley para crear la unidad reguladora de servicios portuarios. Lo que nosotros estamos viendo es que en la situación actual del puerto, la NP es parte de TCP, entonces no puede ser juez y parte, entonces lo que queremos es que haya alguna unidad independiente que pueda regular, fiscalizar, controlar aspectos como son las tarifas. Sí, o sea, alguien lo que podía suponer era en el escenario anterior que había de alguna forma una competencia entre la terminal especializada y Montecón trabajando en los muelles públicos, había competencia, ahora luego del acuerdo no la hay, más allá de que está el compromiso de ir bajando progresivamente las tarifas, pero se necesita alguien, un ente de testigo, un ente regulador que fije los topes de las tarifas, eso es lo que se ocurre. Sí, absolutamente. Igual anteriormente, si bien sí había, sí había dos empresas, no es que siguen existiendo. Sí, Montecón sigue trabajando, pero progresivamente... Lo digo, inclusive cuando había dos empresas, los precios se dispararon, o sea que... Más que cuatro veces en el entonces. Sí, era más que cuatro veces. Y en este proyecto de ley, ¿han tenido contacto con legisladores? ¿Saben si puede avanzar positivamente? Sí, 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 hemos tenido contacto con todos los legisladores, con todas las diferentes bancadas, sí, ni que hablar que nosotros estamos en un trabajo ahí de sensibilización de todos los partidos. Y entonces, ¿cómo es bien? ¿Ustedes están redactando el proyecto de ley? ¿Lo están redactando en alguna comisión del Parlamento? ¿Cómo es? Porque eso fue un acuerdo y que se llegó en la interpelación que se le hizo al Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, pero en realidad por su pasaje por el Ministerio de Transporte, que fue cuando se celebró el acuerdo. Bueno, parte de lo que se acordó, creo que fue una propuesta del Partido Colorado, fue que se generara precisamente esto. Después no tuvimos muchas más novedades de qué había pasado con ese proyecto de ley. O sea que ahora ustedes recogieron el guante y lo están redactando ustedes, el proyecto de ley. Bueno, algo por el estilo. De hecho, sí, quien presentó el primer proyecto de ley fue el Partido Colorado, fue específicamente OPE Pazqué. Ese proyecto de ley nosotros consideramos que era un poco, no cumplía con todas las expectativas y hemos hecho en estos últimos meses ciertos aportes para darle un poco más de contenido y fortaleza a una unidad que nosotros queremos que realmente controle, fiscalice y tenga realmente un cometido que valga realmente la pena para hacerlo. Otro tema que el puerto de Montevideo ha estado en el tapete o cuestionado es por el tema de los controles a, bueno, al narcotráfico dentro del puerto. Han habido embarques de droga que han salido del puerto de Montevideo. ¿Ustedes los preocupa? ¿Lo ven? Sí, sí, digo, nos preocupa. Ahora en la última rendición de cuentas inclusive salió una ley en la cual todo el flujo comercial, exportación e importación, estamos pagando un canon para la compra y el mantenimiento de unos scanners. O sea que sí, obviamente eso nos preocupa y lo estamos financiando. ¿Ese scanner se instale a la brevedad o cuándo se instale? Sí, 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 de hecho no sé exactamente cuándo sería, pero la ley ya salió aprobada y los fondos ya están. Así que sí, obviamente que... ¿Los exportadores quieren ayudar? Es decir, ¿ven la necesidad de reforzar los controles? Nosotros vemos la necesidad de reforzarlos. Sí, obviamente lo que dijimos, creemos que no son los exportadores que tenemos que financiar eso, porque además estamos peleando continuamente por la competitividad y por otro lado nos ponen... No les hace gracia sumarse costos, ¿no? Que creo que son en torno de 12 dólares por duda, nos agregan ahí unos costos, pero bueno, estamos totalmente de acuerdo que eso hay que controlarlo. Bien. Facundo Márquez, presidente de la Unión de Exportadores, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.